Hay más apertura, gracias a Dios, que sirva, que sea un granito de arena también para animar a aquellas personas que están indecisas o que a veces tienen miedo de decir o de... Entonces, vivimos en un mundo todavía muy complicado, ¿no? Cuando vemos la imagen de René Strickler, de seguro lo primero que se te viene a la mente es que, así como en sus diferentes interpretaciones de villano en las telenovelas, es en su vida real. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que René es totalmente opuesto a lo que vemos de él en la televisión? Aunque parezca increíble, hoy el reconocido actor René Strickler ha sido un gran ejemplo de apoyo incondicional para su primogénito, quien desde que le confesó que tenía una fuerte atracción por los hombres, este no lo juzgó. Al contrario, se volvió su amigo inseparable. Así lo dio a conocer el mismo actor cuando fue cuestionado por la orientación sexual de Yannick, quien respondió que él no le importaba la pareja quien eligiera a su pequeño, sino la felicidad de él. Por eso lo apoya totalmente porque ante todo es su hijo y lo ama tal cual y como es. Desde entonces, Yannick y René han sido los mejores amigos. A la prueba está que el mismo actor fue el encargado de organizar la boda de su hijo. Y es que Yannick mantuvo una relación amorosa con Manuel Alfonso durante cuatro años, quienes después anunciaron su compromiso y fue así como en el año 2022, a través de una emotiva ceremonia civil, se celebró de manera íntima rodeados de amigos y familiares la Gran Unión, donde por supuesto René hizo presencia y a su vez mostró el gran orgullo por su primogénito. Hoy recibí en la familia un hijo más. Fue la frase con la que describió la dicha que sentía ese gran día para su hijo, demostrando no solo ser un gran aliado de la comunidad LGTBQ+, sino un gran padre. Y hoy, un año después de esta unión, el intérprete ha confesado que anhela en convertirse en abuelo, ya que si eso llegase a suceder, sería el abuelo más feliz del mundo. Yo bienvenido, bienvenido que vengan nietos, yo feliz, feliz de que esté rodeado de niños, me encantan las niñas. Por otro lado, recordemos que en la actualidad, las bodas gays siempre han sido una batalla ante la sociedad conservadora y machista que aún tienen algunos países. Además que son pocos los padres que apoyan a sus hijos LGTBQ+, siendo esta una de las principales causas de abandono del hogar entre jóvenes. Feliz, feliz de que ya tienen muchos años juntos, Yanique y Manolo tienen varios años juntos, pero bueno, ya ahora, ya, ya, ya se casaron y ahora falta nada más la parte, la fiesta, que vamos a divertirnos todos. René, definitivamente la sociedad necesita más padres como tú. Que amen y acepten sin importar qué es lo que les guste a sus hijos o a quién decidan amar. Tengan presente que la felicidad de ellos es lo que realmente importa. ¿Y a ti cómo te parece este apoyo de padre e hijo? ¿Estás de acuerdo que a pesar de todo y contra todos tu hijo es lo más importante? Soy Luisa Domínguez y te veo en un próximo video.